¡Vamos que para el Señor! ¡Madre linda! ¡Fuertes aplausos al Señor! ¡Madre linda! ¡Cantito sea Dios! Mira a su vecino y declarele esta palabra, vamos. Mira a su vecino, a su vecina, dígale, hoy Dios sana todo lo que tiene que sanar. Vamos, dígale, hoy Dios restaura todas las cosas. Algunos que tengan mucha fe digan, hoy Dios hace un milagro en mi vida. Hoy puertas grandes se abren, levanta tus manos, recibe, recibe. Puertas grandes se abren, puertas grandes se abren. El diablo dijo que no, pero Dios dijo sí. Hoy se abren puertas, hoy se abren puertas. Y aunque hayan brujos afuera haciendo brujería, tenemos al campeón de campeones que es Jesucristo de Nazaret. Y con él ganamos la lucha, hoy ganamos la lucha. Dígale que tiene saturado, hoy ganamos, hoy ganamos, hoy ganamos, hoy ganamos. Hoy ganamos en el nombre de Jesús. Alguien que fuera al respiratorio y diga, ¡Ay, olor a victoria! Dígale, dígale, hay olor a victoria en esta noche. ¡Ay, olor a victoria! ¿Cuántos pueden decir que hay olor? ¿Cuántos pueden decir que hay olor? ¡Ay, olor a victoria! ¡Siepa a ti, olor a suelo fuerte! ¡Ay, olor a mi Dios! ¡Ay, olor a mi Dios! Se respira, olor a la victoria. Se respira la presencia de Dios. Yo puedo ver cómo Dios empieza a tomar todo el lugar y los demonios tienen que empezar a correrse. Porque cuando la presencia de Dios se mueve, no hay brujo, no hay hechicero, no hay maldición que pueda. Sabe, estamos en un tiempo donde tenemos que aprender a trabajar en equipos. Necesitamos trabajar en equipos. Necesitamos entender que Dios forma equipos. Y que en el tiempo que estaba Elías, Elías hizo las cosas solo, las hizo a su manera. Pero hacer las cosas a nuestra manera, sin que nos supervisen, sin que nos den una dirección, puede correr el peligro de que en el momento más difícil no haya nadie. Porque siempre hemos trabajado solo. Levante su mano y diga conmigo, el que se aísla, siempre pierde. Ahora levante sus dos manos y diga, es mejor dos que uno. Diga fuerte el cordón de tres. ¿Quién lo podrá romper? Ahora mira a tu hermano y dile, tú y yo y el Señor somos mayoría. Vamos, díselo, por favor. Tú y yo y el Señor somos mayoría. Porque dice que si se cae uno, habrá otro que lo podrá levantar. Así es para el Señor con todo el ánimo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fuertes aplausos al Señor. El Iseo representa la cara del Evangelio de los hombres solitarios. Cuidado con trabajar en forma solitaria. Cuidado con aislarlo. Cuando tú sacas de las brasas un carbón encendido, siempre se enfría. Cuidado con hacer las cosas demasiado personales. Necesitamos trabajar en equipo. Y Dios lo que quiere formar son equipos. Y los equipos ganan campeonatos. Usted sabía que un buen jugador puede ganar un partido, pero solo un equipo puede lograr ganar un campeonato. Y la iglesia fue llamada a trabajar en equipos. Y los equipos son la familia. Necesitamos restaurar el altar familiar. Alguien dígame a ver en esta obra. Restaurar la familia, restaurar las relaciones. ¿Por qué? Porque la solidez del golpe que le vamos a dar a Satanás está en la unidad. El diablo no se preocupa si tú sabes mucho de la Biblia, si cantas en lengua, si saltas, si oras, todo. A él no le preocupa eso. A él le preocupa a alguien que esté unido. Dios quiere... Y el diablo teme a matrimonios unidos. Alguien dígame a ver en esta obra. Le teme a las familias que se unen porque cuando se unen no le dan grietas al enemigo para que opere. Y la Biblia nos enseña que Dios tuvo que sacar a Elías del sistema porque Elías no aprendió a trabajar en equipos. Él creía que era la última Coca-Cola del desierto. Él creía que era el último que Dios había fabricado. Mira el que tiene esa cola. Dile, hay mejores que tú. Vamos, díselo, díselo, díselo. Dile, hay mejores y más lindos que tú. Vamos, díselo, díselo, díselo. Por favor, por si hay algún rasgo de orgullo por ahí que se ha cargantado en esta hora. Ahora mira el que tiene esa cola y dile, te están hablando a ti en esta noche. Vamos, yo estoy mirando como tú lo haces. Vamos, dile, te están hablando a ti. Dios tiene que llevarse a Elías pero deja a un heriseo. Un heriseo que le pidió la doble porción de su espíritu. Él pidió la doble porción de su espíritu. Y esta es una noche donde nos vamos a llevar una doble bendición para nuestra casa. ¡Ay, bendiga, aleluya! ¡Ay, bendiga, aleluya! ¡Ay, bendiga, ven! ¡Ay, bendiga, 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 bendiga! Será doble, será doble, será doble. Hay personas que vinieron a buscar una sola cosa pero Dios te va a dar el plato y te va a dar el postre. ¡Ay, bendiga, bendiga! Porque Dios es especialista en sorprendernos. Y dice que Elíseo ve cómo se llevan a su padre espiritual pero el padre le soltó el manto. ¡Oh, qué tremendo! Hay una presencia como que Dios me abre caminos a muchos mensajes. Pero hay un manto poderoso que está bajando en este momento sobre este lugar. Yo no sé si hay alguien que lo pueda recibir pero hay un manto que restaura, hay un manto que sana este lugar. Y dice que Elíseo agarra el manto y golpea las aguas. Y dice que mucha gente pensó que Elías iba a volver. ¿Quiere que tenía algo? Cuando tú caminaste toda la vida de una manera y pensaste que ahora todo va a ser repetido. Quiero cantar la gloria a Dios. Muchas gracias, Padre. Quiero decirte, mira, estoy hablando y me está bajando palabra de Dios. Pero quiero decirte que nada de lo que vas a vivir este año será comparado con lo que has vivido. Lo que has vivido es pequeño, lo que viene es grande. Lo que viene es grande, lo que viene es nuevo, lo que viene es poderoso. Y dice que Elíseo ve como la gente va a buscar a su Padre espiritual y él se entristece. Pero él estaba en Jericó. Jericó, aquella gran ciudad que un día había sido bien cerrada y que solamente el silencio y el grito de guerra y de júbilo hizo que las murallas se cayeran. En aquel lugar hubo un hombre de Dios llamado Josué, un guerrero de Dios, un hombre valiente, un hombre con una mentalidad ganadora. Es decir, el que viene saludado, que están hablando de nosotros, de gente con mentalidad ganadora. Vamos, díganme, díganme. Ahí díselo, vamos, vamos, de mentalidad ganadora. Amén. De mentalidad conquistadora. Alguien dígame, amén. Amén. Y dice que Josué soltó una maldición sobre Jericó y dijo, maldito sea o anatema sea aquel que toque este lugar o pise este lugar. Y pasaron muchísimos años y Jericó estaba en un gran problema. Era una ciudad linda, era una ciudad buena, pero dice que las aguas estaban maldecidas. Y escuché lo que te voy a decir. Entonces, una cosa es que la maldiga un brujo, una cosa es que la maldiga un hechicero, una cosa es que la maldiga Doña Crotilde, alguien dígame, amén. Y otra cosa es que la maldiga un hombre de Dios. Y aquí va la enseñanza. A ti te puede maldecir un brujo, un hechicero, te puede maldecir Doña Crotilde, pero tú tienes a alguien más grande. El mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el que está con nosotros vence toda la oscuridad. Estaba en México, en un lugar donde se celebra la muerte. La estatua era más o menos así de grande y la cargaban en los hombros. Yo fui a predicar una campaña evangelística y se me da por hablar de que si había alguno que tuviera una imagen que la trajera, que la iba a romper con una roca y que la roca representaba a Jesucristo y que iba a romper y a despedazar esa imagen. Y nunca falta aquel que dijo, yo tengo una imagen que era de mi tatarabuevo y la trajo ahí y la empecé a romper. Y cuando me quise dar cuenta, más de 27 imágenes de la muerte empezamos a destruir. Y una bruja se para y me grita, te vamos a matar, te vamos a destruir. Y ¿sabes lo que yo le dije? Llamá 200 más porque no te tengo miedo. No llores el que está con nosotros del que está en el mundo. ¡Abrima los muertos! ¡Mallores el que está en el mundo del que está en el mundo! Hermanos, rompimos imágenes de la muerte y vino un hermano y me dice, cuidado con lo que estás haciendo. Porque usted se está metiendo con la muerte. Diga conmigo así, muerto. Y yo le digo, no te preocupes porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Decir el que tenés al lado. Y si Dios es por nosotros, no contra nosotros. No hay brujo, no hay hechicero. Ellos tienen un temor porque la unción que está aquí pudre supo, pudre mujer vida, pudre maldiciones. ¿Cómo alguien da la gloria de Dios? ¿Alguien da la gloria de Dios? Una jovencita que estamos disipulando en México, que tiene un llamado profético, hace un año que la estamos capacitando, la estamos entrenando, y una bruja en la escuela empezó a hacerle maldiciones. Entonces ella me dice, hay una bruja que está en la escuela, que me tira cosas, que me tira brujerías. Me dice, yo no sé qué hacer. Entonces le digo, ¿tenés el teléfono de ella? Me dice, sí. Llamala que quiero hablar con esa persona. ¿Cuántos dicen, Rony de Dios? ¿Cuántos dicen? Entonces la llama por teléfono y le dice, acá está el apóstol, quiere hablar con vos. ¿Pero quién es ese? Le digo, mirá, te voy a decir una cosa, podés quemar velas, podés matar animales, podés tragar sangre, podés quemar crucifijos, pero no te tenemos miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el momento. Y le digo, y ahora mismo ato toda brujería y hechicería que has hecho y la vuelvo contra ti, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que le pasó? Se enfermó. Empezó a faltar a la escuela y se empezó a ahogar. Hermanos, el poder que tiene la iglesia no lo tiene el mundo. Yo no sé por qué algunos cristianos dicen, es que me dan a ti con brujería y me tiran patito y me tiran tranquilo, tú y yo tenemos al león de la trinidad. Yo no sé si hay que después de la bada, la gloria de Dios. No hay lujo que pueda corrupción. Yo conozco a ustedes que de noche no se animan a colgar la ropa porque dicen, como que alguien me mira. Otro que no puede dormir con la mano colgando. Es que está la naña negra que no va a tener. No va a estar tomando. Aleluya, no va a estar tomando. Y decir, mayor es el que está conmigo, que el que está en el mundo. Vámonos, díganlo muchas veces. Mayor es el que está con nosotros que un pobre diablo derrotado y fracasado. Tenemos un Dios victorioso, un Dios poderoso. Un Dios que triunfa. Yo soy con los guerreros de esta noche. Hay personas que dicen, es que en mi trabajo hay una bruja y yo me siento mal. Yo a veces no entiendo, hermanos, queridos. Si nosotros tenemos al espíritu mayor que todos los espíritus, le tenemos al grande, al eterno, al poderoso, ¿cómo tú tienes miedo a una pobre bruja que ya ni puede volar en su copa? ¿Cómo le tienes miedo a un viejito? ¡Qué voy a llamar viejito! ¡Tranquilo! Levante su mano y diga, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Ahora mira al que tienes a tu lado y dile, me parece que a veces tienes miedo tú. ¡Vamos! Eso tienen que decir, ir al grupo mayor y decir, ayúdenos a orar, ayúdenos a orar, porque hay un cristiano que cada vez que lo veo parece fuego, parece gloria, parece caer. Hay un cristiano que no lo podemos derrotar. Eso tiene que pedir oración, eso tiene que clamar, porque mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Diga gloria a Dios en esta hora. Pero si a ti te maldice un brujo, es como hacer dos huevos fritos, o como hacer dos huevos estrellados. Tú tienes que estar tranquilo. Tú te haces, te tiran una brujería, te tiran una hechicería, tú tienes que estar tranquilo. No sea que te empieces, voy a llamar al pastor, voy a llamar al pastor. ¿Para qué nos vas a molestar? Si la autoridad también te fue dada a ti. Y cuando vienen las brujerías, las hechicerías, tú no tienes que llamar a nadie, tú tienes que decir en el nombre de Jesucristo, ato toda brujería, ato toda hechicería, y se rompe todo beneficio. Pero, diga el que quieres a tu lado, yo conozco algunos, diga, 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 yo conozco algunos que si le tiran una gauriz, ya llaman a sus pastores. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Que los brujos no pueden. Mira, te han hecho creer que te pueden hacer daño. Si ellos pudieran hacerte daño, ya estarías muerto. Sí hay una fuerza, pero también hay una fuerza mayor, que es la de Dios. Esa fuerza es la que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Y si Dios está conmigo, hermanos, y Dios está contigo, no puede destruirte. A mí una vez vinieron un montón de demonios a visitarte, muchísimos, y venían y movían las cortinas, y movían las puertas. ¿Sabes lo que le dije al demonio? Le dije, mira, demonio, estoy muy cansado. Hice muchas horas de viaje, y no tengo tiempo para pelear contigo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a dormir, porque en paz me acostaré, y así mismo lo ríe. Porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Le voy a decir, hace todo el ruido que quieras, pero antes de tocarme a mí, tendrás que tocarme el pulgar a Dios, porque yo estoy escondido en el hueco de la mano de mi Dios. o no sé si alguien puede recibir esa palabra. Le dije, si se vas a romper algo, lo vas a tener que pagar también. ¿Y hermanos, el diablo se tuvo que ir? ¿El diablo se tuvo que ir? Porque el diablo no tiene poder. El poder no fue dado a los otros. Pero si a ti te maldice un brujo, tú tienes la autoridad de decir, en el nombre de Jesucristo se va, y se va el nombre del Señor cuando dice amén. Pero si te llega a maldecir, aquí va otra, vio conmigo a Yaya, si te llega a maldecir un hombre de Dios, o una mujer de Dios, o tú mismo que eres un hombre y una mujer de Dios, ahí hay que hacer otro tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque Josué maldijo a Jericó y la gente que vino le dijo, mira, Eliseo, el lugar es bueno, pero las aguas están contaminadas o están enfermas. Y el que las había enfermado o las había amanecido era otro hombre de Dios llamado Josué. Escucha, entonces Eliseo guiado por el Espíritu Santo pide dos cosas, una vasita nueva y le pide sal. La vasita nueva representaba su ministerio, algo nuevo, porque el tiempo de Elías había terminado y comenzaba el tiempo de Eliseo. Mira, hay un tiempo que terminó, pero hay un tiempo nuevo que comenzó con tu nombre y con tu apellido. hay un tiempo nuevo que tiene tu nombre, hay bendiciones que tienen tu nombre, hay puertas que tienen tu nombre. yo no sé pero tú vas a ir a bombar y la bendición te dirá buenos días a ti te he dado a descanso. Te dirá buenos días, te quise buscar hasta que te encontré, tengo que darte esto, se abren puertas, hay llaves, hay conexiones, vos, gloria, Dios, alguien reciba la palabra. Tú no tienes que esforzarte, ya hay orden de arriba de bendecirte. y dice que Eliseo pide sal. Y usted dirá, pero la sal, ¿para qué quería la sal? Bueno, la sal cumplía varias funciones, no solamente dar sabor, no solamente cocinar, sino que la sal tiene algunos componentes importantes, como el cloro, como el frúot, como el sodio, en algunos países, dependiendo del lugar, pero tiene una particularidad, dice que él agarra la sal y la tira en los manantiales, dice que tira la sal en los manantiales y en las fuentes. Escucha lo que te voy a decir. Tú tienes que ir a la fuente del problema. Tú no puedes estar mirando el fruto, tú tienes que ir a las raíces. Tú no puedes estar viendo lo que repercute, tú tienes que ver qué es lo que hace que sucedan esas cosas. La gente le echa la culpa al diablo, la gente le echa la culpa al marido, a la esposa, le echan la culpa a los pastores, le echan la culpa al presidente, pero nunca van a la fuente del problema. Y la fuente del problema está en nuestra casa, está en nuestro hogar, está donde nos movemos. Y dice que Eliseo tira la sal, pero esos tres componentes estaban unidos. Y aquí va lo que les quiero decir en esta noche. Si esos componentes no se unen, ¿cuántos están aquí y me dicen amén de esta palabra? ¿Cuántos dicen amén de aquí? ¿Cuántos de allá que se hacen algo? Escucha, si no se unen todo lo que tú hagas, todo lo que yo pueda hacer, si no está unido al plan de Dios y al propósito, será veneno. Por eso es que hay matrimonios que consumen veneno, porque la sal no está unida, porque no hay unión, porque no hay compromiso, porque no hay respeto, porque no hay amor, porque no hay perdón, porque no hay misericordia, voy por otro lado a algunos que van a decir amén. Amén. Entonces, todo lo que hagamos será veneno si no nos unimos. Amén. Y Eliseo comprendió que necesitaba tirar la sal representando la unidad. Amén. Yo te quiero decir algo, hermanos. Aquí no es soportar. Aquí no es la soporto a la doña y sigo para adelante. No. Aquí no es soporto a la doña y sigo para adelante. Diga conmigo gloria a Dios. Aquí es unirnos y entender. Escucha. Si tú no te unes al plan de Dios y al propósito que Él tiene con tu vida, todo lo que hagas será veneno. Veneno para tu matrimonio, veneno para tu circo, veneno para tu ministerio, veneno para tu iglesia, veneno para tu pastor, veneno, 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 veneno y veneno. Y por eso necesitamos quitar el veneno. Amén. Necesitamos ser la sal de este mundo. Amén. Jesús dijo vosotros sois la sal de este mundo. Amén. Pero imagínese Jesús lo dijo que si la sal estaba vencida o insípida solo servía para ser pisada. tú no naciste para estar en el suelo. Amén. Tú no naciste para que otros te pisen. Amén. Tú no naciste para estar en el suelo. Amén. Tú no naciste para estar arriba, para estar arriba, para estar arriba, para pisarle la cabeza al diablo. Tú naciste para estar en los lugares celestiales que es Cristo Jesús. Pero habrán cosas que tendremos que hacer porque dice ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a Dios. Dice que Eliseo declaró la palabra. Aquí va una enseñanza breve. ¿Cuántos la quieren recibir? Amén. Con ese amén nos llegamos ni a la casa de los pastores. ¿Cuántos la quieren recibir? Amén. Número uno. Orar a Dios. Amén. Segundo nivel. Orar con Dios. Amén. Tercer nivel. Orar en Dios. Amén. Y aquí va la enseñanza. Orar a Dios es sólo hablar yo. Amén. Como muchos cristianos. Señor, te pido, 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 te pido. Una fórmula una fórmula. Amén. Le voy a decir algo, a ver si alguien lo interpreta bien, con mucha reverberación. Puede ser que estés haciendo espiritismo. Porque no estás hablando con nadie. Amén. Si yo quisiera hablar con ella y le largo doscientas palabras y ni siquiera la dejo que opine y me voy, estoy haciendo espiritismo. Y hay mucha gente que hace espiritismo, cree que habla con Dios, pero son demonios los que se presentan. Amén. El Dios que tenemos tiene boca. Amén. Ya no es una estatua, te le puedo meter el dedo en la nariz y decirle cualquier cosa. El Dios que tenemos habla. Amén. El Dios que tenemos te escucha. Amén. Y el Dios que tenemos te quiere decir algunas verdades, pero cuando te las está por decir, tú dices, amén, y te vas rápido. Amén. Porque quieres tener a veces un Dios como manejamos un celular. Y dicho sea de paso, querido sería cómo Dios se sentiría si muchas personas usaran las cosas de Dios como usan en Facebook. Esa sí quedó yo. Y buscaran las aplicaciones y me guste, me guste, me guste, me guste, compartieron y vieran las notificaciones y los mensajes por el e-box y Dios dice pensar que en mi palabra algunos la leen solo el domingo. Y pensar que algunos agarran la Biblia y la guardan arriba. Y cuando dicen uy, hoy es el culto, la vuelven a agarrar. Pero acá en la iglesia la abro y son muy espirituales. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay en esta hora? Segundo nivel, orar con Dios. y orar con Dios es hablar con una persona, pero saber que esa persona no solo me escucha, sino que me va a decir cosas. Entonces yo hablo con Dios y después de orar guardo silencio porque Dios me va a responder porque Dios no tomó mi oración así nomás, sino que la valora y la tiene en cuenta en su presencia. Orar con Dios es de repente que Dios te diga hijo, te amo. Eres mi especial tesoro. Eres lo más lindo te creer con un propósito. O que de repente sientas un tironcito de orejas y te dice Dios que y te dice hija, ¿qué estás haciendo? ¿Estás usando la lengua mal? En vez de bendecir las naces y los atos chismes. ¿Qué hago hija? Te tiro la oreja o te corto la lengua hijita mía de mi pueblo sabroso. Porque venga Dios y le diga varón esos ojitos te los di para tu esposa no para la otra. Si sigues así va a quedar visco si te está haciendo loco. Diga gloria a Dios en el camino. Porque Dios no quiere hablar. Ahora el problema es que queremos hablar y no queremos escuchar a Dios. Pero aquí va el tercer nivel. Decide el que tenés a tu lado. En este nivel tenés que subir en esta noche. Vamos. Este es el nivel masalito. Escucha. Y es orar en Dios. Y orar en Dios es estar en Cristo Jesús. Cuando tú estás en Cristo Jesús. Yo quiero que recibas esto. Muevan su mano. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga muchas veces gloria a Dios. Gloria a Dios. Escucha. Escucha lo que te voy a decir. Si tú estás en Cristo Jesús Dios bendiga todo lo que usted escribe y todo ese reino porque eso le va a bendecir muchísimo. Le bendiga su corazón. Si tú escucha lo que te voy a decir. Si tú estás en Cristo hermano Santiago si tú estás en Cristo hermana querida que has traído toda esta gente linda si tú estás en Cristo ¿crees que habrá alguien que te pueda amarte si? Si usted está con Cristo es posible que la no diga pero si usted está dentro de Cristo ¿quién puede maldecirlo a Dios? Si usted está en Cristo Jesús ¿quién la va a maldecir si está dentro de Cristo? ¡Adiós! si usted está en Cristo Jesús hermano de picotito a mí me saque a mí me saque para un lado otro para a usted le saque parecido si usted está en Cristo Jesús dígame qué diablo lo puede maldecir si usted está dentro de Cristo hermana querida hermano de pelo parado si usted está en Cristo Jesús ¿quién lo puede maldecir? ¿me escucha? Goliath me dijo maldigo a tus dioses ¿usted cree que David dijo por favor me está maldiciendo Goliath Goliath me está maldiciendo terapia salida interior por favor la café aspirina el Dios que tenía David es el que tú tienes el Dios que tenía David es el que tengo yo y el que tienes tú ¿sabe qué hizo David? yo creo que si David hubiera sido Tito se comía un gallopito se tomaba un café y en el nombre de Jehová de los ejércitos fue los robert de la muerte de la muerte gracias y aleluya si tú estás en Cristo Jesús no hay grupo no hay maldición no hay nada porque antes de que te toque a ti tienen que pegarle a Dios porque Dios es tu fortaleza porque Dios es tu castillo porque Él es tu refugio porque estás en Cristo Jesús no te pueden tocar hermanos queridos a mí me estaban haciendo brujería cien brujos yo solamente me comuniqué con mi apóstol y le dije hay cien brujos que me están haciendo brujería solamente para que me estén cubriendo la oración y Él me pone comando de oración sobre ti tranquilo seguí destruyendo imágenes que Dios está con nosotros hermanos queridos pero hay gente que tiene miedo ay se me puso se me puso el gato negro ay el gato negro se me puso ay se me cayó la sal ay se me pasó el dolor hermano querido si tienes a un Dios tan grande ¿sabes lo que hace Dios con los demonios? usa su dedo a otro y les hace así en el nombre de Jesús Cristo si tienes a un Dios tan grande ¡Aleluya! 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 Tres niveles ¿cuánto le quieren recibir? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Primer nivel declarar el nivel de declarar es un nivel de fe pero no es el más alto declarar es un buen nivel pero no es el más alto como dice la escritura diga el débil diga el pobre diga el cara larga el caballo ¡Aleluya! ¿cuántos dicen amén? ¡Aleluya! entonces nosotros podemos declarar y cambiar la atmósfera fíjense que hay gente que crea atmósferas malas tú los encuentras y le dices ¿cómo estás hermano? ¿cómo? aquí y aquí algún día va a ir a la batalla a pelear contra los demonios hermano Dios mío que te fuiste que me voy no hermano porque lo que tú declaras es lo que eres lo que manifiestas sabías que tu rostro revela la confianza que tienes en Dios tu rostro si tú estás así muy cerrado la ceja para adentro hermanos no quiero verte enojado no quiero verte a las seis de la mañana cuando te levantas Dios mío segundo nivel decretar cuando tú decretas tú decretas en este libro escucha lo que te voy a decir este libro tiene decretos más de tres mil promesas hay en este libro y mucha gente dice yo estoy buscando una palabra te voy a dar con la Biblia por la cabeza estás buscando una palabra tres mil promesas tienes aquí que quieres que venga un canario y te cante y te diga aleluya que chido que está esperando a mí hay un hermano que me dice yo estoy esperando que Dios ya le abrió en inglés en alemán en lengua en todos los idiomas y él está esperando falta que un caballo pero el nivel de decretar está establecido en esta escritura escuche lo que le voy a decir en esta palabra cuando tú como tú decretas de repente tú dices ah cierto que la Biblia dice todos los pueblos de Cristo que me fortalece tú decretas esa palabra porque ya es un documento y el diablo cuando ve esa escritura porque salió de la boca de Dios tiene que retroceder tiene que sacar sus manos sucias de todo lo que está metiendo porque tú estás declarando una palabra que está creyendo y al creer en esa palabra el diablo tiene que retroceder porque el diablo sabes a qué le tiene miedo a que la palabra se meta en tu vida y que seas como un libro leído como una carta leída como una epístola leída que el diablo te vea y seas tanta palabra de Dios que el diablo diga es la palabra o es Jorgito es la palabra o es María el diablo tiene que ver tanta palabra en ti que no pueda meter sus palabras mentirosas porque él es padre de toda mentira y si él no logra meterse una mentira tratará de torcer una verdad para desviarte pero el tercer nivel ¿alguien dica que tú le dices alguien dica algo para motivar al predicador el tercer nivel se llama legislar y para legislar son los que se meten en Cristo Jesús no con sino en Cristo Jesús y esos que se meten en Cristo Jesús pueden hacer nuevas leyes cuando tú puedes legislar es porque tú estás en el Espíritu y cuando tú estás en el Espíritu tú puedes hablarte a todo lo que está pasando en el mundo espiritual tú le puedes hablar al viento tú le puedes hablar a las circunstancias tú le puedes hablar al agua tú le puedes hablar al tiempo tú le puedes porque tú estás en Cristo y solamente escuchas la voz de Dios y la reproduces tú puedes reproducir esa palabra y puedes llamar las cosas que no son como si fuese tú eres al enfermo pero tú declaras sano en el nombre Jesús tú ves que hay pobreza y hay escasez pero tú declaras la palabra porque la palabra está en tu boca y tú puedes hacer nuevas leyes y hacer nuevas leyes es entrar en el nivel más alto y cuando tú estás en Cristo Jesús sentado en los lugares celestiales en el Señor todo todo lo ves desde arriba alguien diga gloria cuando tú estás con Cristo tú miras así y tú dices cuánto caerá la bendición pero cuando tú estás en Cristo Jesús tú dices cuánto soltará la bendición porque tú estás arriba vamos diré a dos o tres tú naciste para estar arriba tú no naciste para arrastrarle tú naciste para volar como las águilas para estar arriba en los nidos de Dios y aquí va yo no sé qué frutos no son ni las 8 estamos o hay tiempo cuánto me dan 5 minutos más Dios nos mete en nidos Dios nos pone en nidos el problema es que cuando somos pichones estamos acostumbrados a abrir la boca nada más y a que venga Dios y ahora sí y el aguilucho es decir hay que tener una cara de aguilucho vamos a decir una cara de aguiluchino ¿verdad? estamos recontra acostumbrados a que Él nos da la comida usted sabe lo que comen las águilas las águilas comen serpientes las águilas comen carne ¿sabe lo que hace el águila mayor? le trae una serpiente muerta y destruida para que el águila pichón se acostumbre de chiquito a vencer las potestades y los demonios ¿sabe lo que hace Dios contigo? te mete tres, cuatro demonios chiquitos para que nos venzas para que cuando seas de fuerte puedas vencer potestades principales no, yo no sé si hay que cuando se siente para que abraza abren un aplauso para que se siente abraza arriba 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 después del águilucho ya está bien gordito y empieza a comer y está fuerte y ve el águila que las pluma le salieron que ya su pico está grande sus alas están y tremendo el águilucho ahí yo le estoy esperando que venga mamá mamá me va a y y Tremenda dilucha en el nido Esperando que le hagan el avioncito Y todo lo demás Cuando el águila ve eso Toma una decisión Le tiene que romper el nido Voy de vuelta Te van a romper el nido Voy a estar en medio bigotín Te quiero mucho Te van a romper el nido Te van a romper el nido Hermano y hermana Dios tiene que romper el nido ¿Y saben lo que hacen? Y en el águila le empieza a revolotear Y al revolotear Y al revolotear Y el águila mira la madre Ni siquiera pasa mamá Es que el águila está cansada de verla en el nido No, no, no Tenés que decirle alguno Está hermoso tu nido Tienes recondicionado Tenés de todo Pero no naciste para vivir en el nido Vamos a decirle El nido era temporal Para prepararte Para entrenarte Para capacitarte ¿Y sabes? Dice que el águila se acerca Y el águila pichón Mira y dice Ay, Dios mío Me destruyo Si caigo Y el águila mamá le dice Es tu hora De emprender Tu propio vuelo ¿Sabes? Algunos han perdido el trabajo Pero no se dieron cuenta Que es el nido Que Dios le rompió Algunos perdieron cosas Y no se dieron cuenta Que fue el nido Que Dios rompió Porque Él ahora Quiere enseñarte a volar En la santitud Y el águila se volotea tanto Tanto, tanto Hasta que el pichón No le queda otra El pichón parece que vio La película de Terminator Y dijo Hasta la pista, peña Y no le queda otra que volar A ver, dice el monero ¿Quieres? Te voy a decir algo O vuelas O te revientas O crees O te mueres Tú dices Tienes que volar Y no te queda otra opción Pero hay una ventaja Que corres Fuiste creado Para volar En las alturas Fiste creado Para estar En los lugares altos En Cristo Jesús Fiste creado Para vencer Las tormentas Para vencer Los rayos Para vencer El sol Para enfrentarte A los problemas El águila logra Ponerse Para encima De las tormentas Y hago una pregunta ¿Puedo hablarte Un poquito así Medio fuertecito? ¡Sí! ¿Prometes no herirte? ¡Sí! Machita, machita ¿Prometes no herirte? ¿Prometes no herirte? Escúchale lo que voy a decir Si tú estás Como un águila ¿Por qué estás Debajo de las circunstancias? ¿Por qué estás diciendo Que tengo este problema? ¿Qué tengo este? ¿Qué tengo? Falta que tengas guanete Que te duele la oreja ¿Qué más? Pero si tú estás En Cristo Jesús Tú tienes que estar Arriba del problema Arriba de las circunstancias Tú tienes que estar Por encima De las adversidades ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó Para volar A la rica De las tormentas ¡No! 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 Y lo otro que te voy a decir Quizás te persiga el demonio Voy a decirte algo La única ave que puede seguir al águila Es el cóndor No te olvides de esta excelencia El cóndor persigue al águila Y la persigue Y el águila Mira y dice Viene el cóndor Y vuela Y vuela Y vuela Y vuela Mientras que el águila Vuela en esta dirección El cóndor Lo persigue Pero cuando el águila Decide volar hacia arriba El cóndor No puede seguirla Porque el cóndor No tiene lo que el águila Tiene en sus ojos El águila Baja una telita En su ojo Y puede enfrentar Toda la luz Y puede subir Hasta lo más alto Y el mundo Dice Tengo que volver Porque hay mucha luz ¿Quieres que el diablo Deje de perseguirte? Busca la luz Busca la santidad Si tú quieres Que el diablo No te persiga más Métete en la misma gloria Métete en la presencia En la ayuda En la oración En la santidad Habrá tanta luz Que el diablo Tendrá que irse Porque el diablo No puede acercarse Cuando hay luz divina Y en tu luz